Hola, llegamos a una semana en que nos vamos a ocupar especialmente de dos ámbitos. Uno, la vida familiar y cómo esta vida familiar se ha visto también afectada por las obligaciones que ha demandado el proceso sanitario frente a la pandemia. Y dos, la salud mental, porque una y otra además están muy ligadas. No solamente tenemos que preocuparnos del contagio o no contagio, sino también qué significa para la vida de una persona, niño, niña, joven, adolescente, adulto, persona mayor, hombre, mujer, el hecho de estar durante un considerable lapso dentro de un espacio del cual no puede salir o sale en muy contadas ocasiones. Por eso vamos a escuchar en primer lugar un contexto de teoría al respecto y de reflexión al respecto en manos de la coordinadora del programa de especialistas de medicina familiar de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la doctora Mónica Nivelo Clavijo, a quien desde ya saludamos y agradecemos que comparta este saber con nosotros y con los participantes y las participantes de este curso. Y en segundo término vamos a complementar lo que nos exponga la doctora Nivelo con la participación de un especialista psiquiatra, el doctor Tomás Cerón, quien será entonces, con quien realizaremos una conversación profundizando en algunos aspectos ya más de índole, concreta, concreta, práctica que nos permita tener herramientas para analizar los procesos de salud mental que podemos estar desarrollando durante esta pandemia y particularmente durante el periodo probablemente más difícil de ella, que es efectivamente las cuarentenas que debemos llevar en nuestras respectivas zonas. Muy bien, entonces dejo con ustedes en primer lugar a la doctora Mónica Nivelo para la primera presentación y nos encontramos al cierre de esa presentación para conversar con el doctor Tomás Cerón. Que estén muy bien. Un gusto. Buenas tardes, Cristian. Primero que nada, agradecer la invitación a participar en la Universidad Abierta de Recoleta en el contexto de la contingencia sanitaria que vivimos. Este momento se hace prioritario el participar y dar a conocer, poder divulgar el conocimiento a la comunidad de modo que puedan trabajar y cuidarse dentro de sus hogares. Entonces, precisamente ese será el tema que trabajaremos ahora, ¿no? Cuáles son los cuidados que las personas pueden tener en su domicilio para cuidarse de la pandemia por COVID-19. En primer lugar, vamos a hablar de la salud en la familia y luego vamos a ver cuáles cuidados hay que tener en la familia según las etapas de vida, según la edad. ¿Ya? ¿Ya? Veremos primero entonces los cuidados en familia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de los cuidados en familia? Se trata de, por ejemplo, mantener el contacto social y trabajar la empatía. ¿Y a qué se refiere? A que debemos acoger y permitir ser acogidos, poder tener espacios de confianza para poder compartir nuestras inquietudes, nuestras necesidades de todo tipo, emocionales, afectivas y, por qué no, también las necesidades materiales. Poder conversar acerca de lo que está pasando, de lo que nos está angustiando, qué significa esto de la pandemia. Puesto que la anterior pandemia fue hace 100 años, la actual pandemia para todos es una experiencia, un hito biográfico, va a ser parte de nuestra historia como humanidad, así como personal. Por tanto, se espera también que las personas utilicen las redes sociales y los medios tecnológicos para que puedan mantenerse conectados. Que esa es una de las ventajas que contamos como una sociedad globalizada, ¿no? A través de las tecnologías, poder comunicarnos tanto con la gente que está cerca como la gente que está muy lejos. Y en un contexto actual de migraciones, de grandes movimientos humanos, la tecnología nos puede servir también para poder mantenernos con gente que está lejos de nosotros, pero que para nosotros es importante. Y en ese sentido, también es importante que demostremos empatía para que las personas que están afectadas puedan también sentirse acogidas. Y al nosotros ayudar a los otros de la misma manera, nosotros también nos sentimos de una mejor manera, en un mejor estado emocional, ¿no? También es importante manifestar nuestro agradecimiento para las otras personas. Y entre esos puede ser para las personas que nos cuidan y las personas también que trabajan, por ejemplo, en el ámbito de la salud, las personas que trabajan en todos los servicios que son indispensables para nuestro cotidiano, ¿no? La gente de los supermercados, de las farmacias, de una feria, etcétera. Así también vamos a ver que aparte de esto, podemos también pedir este apoyo a distintas comunidades, grupos, ¿no? Y respecto de mantener el contacto social y trabajar la empatía, ¿no? Podemos ver que hay posibilidades diversas, ¿no? Y no solamente mantener el contacto y cuidar la empatía. También es importante que accedamos solo a información oportuna y de calidad. ¿Y qué significa eso? Acceder a información oportuna y de calidad implica que nosotros estemos atentos a elegir buenas fuentes, fuentes que sean acotadas, ¿no? Buscando un sinfín y en la típica de buscar las noticias más llamativas que puedan implicar una situación de desgaste moral, de desgaste emocional, buscar también acceder a información dentro de determinados horarios, no focalizar la atención en lo negativo, fijarse más en lo positivo. También vamos a ver cómo definir estrategias para satisfacer nuestras necesidades básicas, es decir, las necesidades que tienen que ver con nuestra prevención del contagio, por ejemplo, ¿no? Proveer y cubrir necesidades fundamentales, por ejemplo, de alimentación, evitando, por ejemplo, el acaparamiento, ¿no? En este, el definir estrategias para satisfacer necesidades, están el establecer estrategias para cubrir necesidades de cada día, ¿no? Establecer qué personas pueden ayudarnos, ponernos de acuerdo en qué días, en qué lugares podemos ir a comprar víveres, artículos de aseo, elementos de desinfección, elementos de protección, como ya todos sabemos que está indicado el uso de las mascarillas, si fuera necesario, guantes, protectores faciales, etcétera. Y recordar siempre, siempre el lavado de manos. Dentro de todos los cuidados, hay que recordar lo básico, agua y jabón. Así también privilegiar la compra de artículos a pequeños productores, ¿no? Podemos ayudar así a los comercios locales. También podemos ver el desarrollo de rutinas al interior del hogar. Y para esto, ¿qué significa poder desarrollar rutinas al interior del hogar? Implica más que nada tener horarios, levantarse todos los días a un horario que a uno le quede cómodo, pero que esté también acorde con las exigencias de nuestro desempeño. Si estamos trabajando, estamos en teletrabajo, tener el horario muy similar al que solemos tener si vamos al trabajo. Los estudiantes, los niños, nuestros hijos, procurar que también tengan una hora de levantarse, de participar, porque casi todos están ya en la teleeducación, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, mantener la vida cotidiana, lo más cotidiana posible. Báñese, vista ropa cómoda, haga un plan de actividades diarias al interior del hogar, en el que participe toda la familia. Incorpore lo posible a todos los integrantes del hogar. Distribuye equitativamente las tareas, recordando que sin distinción de género. Planifique junto a la familia estas actividades, de modo que todos participen y todos puedan estar atentos a las necesidades de todos, ¿no? O sea, de cada uno y entre todos. Puede incluir en la rutina diaria tiempos para realizar actividades relajantes, placenteras, aprovechar la oportunidad de hacer todo aquello que deseaba realizar en el hogar, pero que no disponía de tiempo para concretar. Puede ponerse ciertas metas que sean realistas y con logros que entreguen una sensación de control, ¿no? Esas son las propuestas respecto de establecer las rutinas de cuidado también en la familia. ¿Qué rutinas además podemos establecer en la familia? Como decíamos, esto de las metas y con logros que puedan verse, que dan una sensación de control. Concentre su atención y energía en el aquí y el ahora, ¿no? Resguarde mantener horarios de alimentación, ¿no? Trate de comer saludable y balanceado, ¿no? Mantenga la higiene del sueño, realice actividades físicas regular, entre otras actividades. Muy bien, vamos a ver ahora qué son los cuidados de salud integral según la edad. Como todas las cosas, no es lo mismo cuidar de un pequeño que los cuidados que requiere un adulto o un adulto mayor. Entonces, hemos definido para cada etapa de ciclo vital, para cada grupo de etario, algunas propuestas de cuidado. Así, por ejemplo, tenemos para los preescolares. ¿Qué cuidados pueden requerir los preescolares? Los preescolares, en general, pueden presentar algunas reacciones que pueden ser esperables, como reacciones como el miedo, el estar solo, las dificultades para dormir, puede presentar pesadillas, también descontrol de fínteres, como orinarse en la cama, cambios de apetito, o presentar también un comportamiento distinto al habitual, ponerse un poco quejoso, hacer berrinches, o aferrarse a los padres, ¿no? A lo mejor pueden ellos querer pasarse a la cama, ver cómo los ayudamos y los acompañamos un momento para poder después dejarlos en su cama, ¿no? Y finalmente, como han dicho los últimos estudios, ¿no? El colecho no es terrible. Los niños algún día van a salir de la cama, ¿no? Y en este tiempo quizás poder permitirles ciertas cosas que dentro del cotidiano suelen no hacer. Entonces, es un tiempo especial. Entonces, nos tenemos que organizar también de forma especial, de modo que podamos hacer que nuestros niños puedan conservar la calma, acogerlos, que puedan ellos ser contenidos, contener, entender sus emociones o comportamientos, fomentar sus expresiones mediante el juego, una creación de cuentos. Muchas veces los niños no pueden explicar qué es lo que exactamente sienten, pero si uno los guía o los invita, los induce a contar, a crear una historia, él puede, a través de esa historia, expresar sus inquietudes, ¿no? Los podemos también invitar a realizar actividades en conjunto, como bailar, cantar, hacer manualidades, ¿no? Actividades, en fin, que motoras, cuyo uso del tiempo les permita también, de alguna manera, usar su energía y crear cosas también, ¿no? Se espera también que se evite la sobreexposición a noticias, a informaciones que puedan causar temor o angustia en el niño, ¿no? Es decir, absolutamente cuidado con las pantallas, cuidado con la televisión y con el uso de celulares para niños, sin que tengan la supervisión de los padres, ¿no? Promover y planificar actividades relajantes y confortables. Ayuda mucho a que nuestros niños preescolares puedan estar mejor. Vamos a ver ahora qué podemos trabajar con los escolares, ¿no? En los escolares es importante también que tengamos en cuenta qué reacciones pueden ser esperables en ellos. Pueden presentar también irritabilidad, llanto frecuente, un comportamiento que nosotros lo podemos tomar como agresivo, pero es su forma de expresar su malestar, o pueden estar algo retraídos, pueden tener dificultades para dormir, pesadillas y sobre todo hay que fijarse si comienzan a presentar cambios de apetito, ¿no? Que pueden estar significando una satisfacción respecto de sentirse ansiosos, ¿no? Por eso es importante estar atento a esos cambios de apetito. Molestias físicas como dolor de cabeza, molestias estomacales, también podrían ser parte de una expresión en la etapa escolar. Y ante esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer como familia, como padres, para que los niños escolares puedan enfrentar esta situación? Podemos acoger y validar sus emociones. Podemos también explicar la situación, ¿no? De modo que el niño pueda lograr tranquilidad. Comentarles qué significa la cuarentena, ¿no? Cuando las personas entienden, cuando los escolares ya son capaces de entender significados y procesos, uno puede explicarles para qué se hace la cuarentena, por qué tenemos que estar confinados. Indicarles qué es para resguardar tanto nuestra salud como la de los demás, ¿no? Enseñarles lo importante que es que esta estrategia sanitaria, ellos comprendan que la hagamos no solamente por nosotros, sino también por los demás, ¿sí? Mantener rutinas resguardando horarios de juego, de lectura, de ejercicios, de actividades que puedan hacerse, por ejemplo, estiramientos. También tener en cuenta que como ellos están ya escolarizados, tener un horario para las actividades académicas que puedan enviarles desde su establecimiento educacional, digo, ¿no? Así como también compartir las actividades domésticas, ¿ya? Es bueno también flexibilizar horarios, flexibilizar reglas habituales, pero que siempre van a requerir límites, ¿no? Y promover el uso de tecnologías para mantenerse en comunicación con otros miembros de la familia y también con las amistades, ¿no? Y además limitar la exposición a medios y noticias que puedan también generar angustia, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los cuidados que hay que tener en los adolescentes. Veamos, lo que se recomienda para los adolescentes, ¿no? No es ya tanto como para los niños y los escolares que uno tiene como tips y cosas más generales, ¿no? Para los adolescentes tenemos que ser más amplios y conversar con ellos cosas sobre las que ellos pueden hacer, pueden producir un cambio y también que puedan tolerar las cosas que no pueden hacer cambios, ¿no? Entre esas rescisiones pueden estar el hecho, por ejemplo, de compartir con sus amigos, pero también hacer trabajos para la comunidad. Por ejemplo, fijarse si en el barrio hay algún adulto mayor que está solo o alguna familia que está enferma y pudiera necesitar de que se le haga algún trámite o que se le haga alguna compra, un adolescente podría organizarse con los amigos de modo que pudieran realizar ciertos apoyos, recordando siempre tener el cuidado de mantener el distanciamiento físico y las protecciones debidas, ¿sí? Y por otro lado, cómo entender y aprender a tolerar que hay situaciones, que hay fenómenos que los jóvenes y nuestro adolescente en sí no van a poder controlar, no van a poder hacer nada, ¿no? Y en ese sentido, conversarlo para que pueda sacar a flote todas las inquietudes y, ¿por qué no? A lo mejor, la impotencia de no poder hacer algo, ¿no? Dado que en su etapa de vida ellos se sienten todopoderosos, ¿no? Que se las pueden todas. Entonces, esta situación de impotencia puede causar un malestar. Entonces, tener espacios familiares para que ellos expresen, puedan abrir sus inquietudes, sus molestias, ¿no? Veamos ahora los cuidados que podríamos tener con la población, con las personas adultas mayores que viven con nosotros, ¿no? ¿Qué es recomendable para ellos? Entonces, siempre en lo posible, se prioriza que mantengan el contacto, ya sea a través de teléfonos, de redes sociales, de videollamadas, ¿qué pueden hacer ellos si ya son más expertos en el uso de las tecnologías digitales? Y si tenemos familiares que no son tan diestros, los integrantes de la familia que tienen esas habilidades, tratar de enseñarles o tratar de mantenerlos en contacto, ¿no? Llamarlos, estar atentos a sus necesidades, a sus necesidades afectivas o simplemente de conversa, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos. Cuidar las rutinas de sueño, de alimentación, mantener los tratamientos médicos, ¿no? Y todas las medidas de prevención que debemos acatar en esta época, ¿no? Es importante que se evite la automedicación. Así también, podemos evitar el consumo de alcohol como método para sobrellevar la situación. Es bueno conversar con los adultos mayores tratando de detectar ansiedad, pues es la ansiedad la que puede producir, inducir a un consumo de alcohol, ¿no? Y pedirle también a los adultos mayores que también sigan la información oficial y nunca sigan indicaciones sin asegurarse que son oficiales, ¿ya? Vamos a ver ahora el cuidado que tenemos que tener ya con ciertos, dentro de ciertas poblaciones específicas, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos los cuidados que podemos tener con, que debemos tener, sobre todo con las mujeres. Hemos visto en las noticias cómo ha aumentado el nivel de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, y que suele ser más focalizado en las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para cuidar a las mujeres como en esta contingencia? Reforzar redes de apoyo con familiares y entre mujeres. Colectivizar las labores de cuidado. Poner atención al estado de ánimo. Pasar tiempo a solas o con amigas. Atender pequeños cambios en la pareja que pudieran indicar necesidades de otro tipo de cuidados. Los naneas, que son los niños y adolescentes con necesidades de atención especializada, ¿no? A ellos muy atentos de seguir las indicaciones que les hayan entregado los especialistas. El equipo de salud y que los guía en su cuidado, ¿no? También las personas en situación de discapacidad. Que si en una época normal ya para ellos es difícil la cotidianeidad, es importante que en este tiempo de contingencia sanitaria tengamos, estemos muy atentos de sus necesidades. Así también otro tipo de personas o que puedan tener necesidades especiales. Esa es la idea. Lo importante es que tengamos en cuenta quién puede estar más en situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo nos podemos cuidar no solo como familia, sino también con nuestros vecinos. La propuesta es mantener la comunicación, brindar compañía, generar una red de cuidados para los que se encuentran viviendo solos, apoyar con soluciones prácticas, compartir información oficial, informándoles con claridad, con lenguaje simple, atendiendo sus consultas, sus dudas, teniendo disponibilidad de repetir informaciones, recomendar medidas para mantenerse activos dentro del hogar, reducir el aburrimiento. Así pues, con estas recomendaciones, con estas ideas, es que esperamos que como comunidad, como familia, salir adelante para que de este modo podamos volver a encontrarnos como comunidad. Y por eso, les dejo la pregunta reflexiva. En este video, ¿de qué hablamos? ¿Qué significa para usted esto del cuidado en familia y el cuidado según cada etapa de edad? Muchas gracias por la invitación, como dije al inicio. Y como Universidad de Chile, como Departamento de Atención Primaria de Salud, estamos a su disposición. Lo que podamos apoyar para que todos podamos salir adelante en esta pandemia. Gracias. Muchas gracias. Ha sido la presentación de la doctora Mónica Nivelo, coordinadora del Programa de Especialistas de Medicina Familiar, de posgrado, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bien, agradecemos a la doctora su tiempo, su disposición, su gentileza y pasamos entonces a la segunda etapa de nuestra videoclase de esta semana. Y para ello recibimos con mucho agrado al especialista, al psiquiatra, al médico que se ha dedicado en buena parte de su desempeño profesional al trabajo voluntario en temas de familia, en el ámbito, por supuesto, de salud mental. Y que hoy día, de hecho, todavía se desempeña, incluso presencialmente, en trabajo de apoyo en salud primaria de salud del ámbito mental en la Municipalidad de Lo Prado. Es un agrado entonces recibir al doctor Tomás Cerón, con quien conversaremos entonces algunos aspectos abordados por la doctora Nivelo y profundizaremos algunos elementos que tienen que ver con la realidad, con el desarrollo concreto de esta situación que hemos llamado la salud mental durante la pandemia. Un gusto de saludarte, estimado doctor Tomás Cerón, y esperamos conversar. Muchas gracias. Estimado, ¿cuál es la importancia de hablar de salud mental en tiempos de pandemia? ¿Por qué esa relevancia? Bueno, la salud mental en nuestro país es un área que está bastante al debe a nivel estructural, en términos de ingresos a nivel estatal, etc. Entonces, pareciera que esas brechas sanitarias se hacen mucho más evidentes en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora. Además, la misma crisis por defecto, ya en el fondo por el temor a que pasen cosas, que nos enfermemos, que se enferme gente, la incertidumbre, el miedo a perder el trabajo, etc. Son muchas variables que están influyendo en nuestra calidad de vida y eso interfiere directamente en nuestra salud mental. Entonces, muchas de las dificultades en salud mental y psicológica, psiquiátrica, se ponen mucho más en evidencia en situaciones de estrés que son desconocidas para nosotros como es una pandemia. Hagamos una distinción ahí, doctor, respecto a cuidados psicológicos y cuidados psiquiátricos, ¿no? Que, en general, en el lenguaje común tienden a homologarse, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados psicológicos y, en cambio, de cuidados psiquiátricos? ¿Hay unos más que otros en estos contextos o uno puede dar origen a otros? Es difícil, o sea, es difícil dar una explicación como que fuera una línea divisoria clara, en el fondo. Ambas, la psiquiatría y la psicología, son disciplinas complementarias. Y, claro, la psiquiatría tiene que ver con el área más médica de las patologías de salud mental y lo psicológico tiene mucho más que ver con aspectos más biográficos, vivenciales, experienciales. Pero, o sea, es difícil diferenciarlo. A veces los síntomas psicológicos son tan intensos o tan invalidantes que pueden requerir manejo psiquiátrico, que puede implicar farmacología, etcétera. Ahora bien, es frecuente también entender que hoy buena parte de los tratamientos en salud mental se vinculan, por lo que tú dices, con los dos ámbitos, ¿no? Un tratamiento integral que incluya la atención psiquiátrica y, por lo tanto, podría llegar a ser farmacológica también. Y la atención psicológica que tiene que ver con las experiencias personales, ¿no? Aquí uno ve que la situación seguramente va a estar en esa línea porque es una experiencia para muchos esto de estar en la casa y de no poder salir inédita en la vida personal, ¿no? Y, por lo tanto, difícil de sobrellevar. De tramitar, claro. De hecho, para quienes trabajamos en el sistema público, tratamos de, especialmente en este contexto, trabajar en equipo. Y ese equipo siempre está vinculado a un equipo multidisciplinario que trata de abordar al paciente desde las distintas esferas del ser humano, en el fondo. Los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, los aspectos laborales. Entonces, tratamos de trabajar en equipo con asistentes sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos, técnicos en rehabilitación, psiquiatras. Entonces, se trata de un abordaje integral de la persona. Perfecto. Ahora bien, precisamente en ese ámbito, la manera de enfrentar este encierro personal, a veces, y familiar en otros casos, se ha relacionado con lo que se ha venido a llamar distanciamiento, ¿no? Algunos hablan de distanciamiento social, que a mí me parece gravísimo sostener mucho distanciamiento social, y otros de distanciamiento físico, ¿no? Y no son lo mismo. No debemos entenderlo del mismo modo, a pesar de que, una vez más, se tienden a ser sinónimos, ¿verdad? Claro. En el fondo, el lenguaje construye realidades. Entonces, en estos momentos donde hay una pandemia que está difícil de manejar afuera y necesitamos mantener cuarentena, en muchas comunas son obligatorias y en otras son más bien voluntarias, pero lo ideal del panorama es hacer cuarentena. Lo que no se quiere, en el fondo, es que haya distanciamiento social. El distanciamiento físico tiene que ver con evitar el contacto físico cercano prolongado con otras personas con medidas sanitarias, pero eso no tiene que implicar necesariamente que nosotros nos distanciemos de aquellas personas que son significativamente cercanas para nosotros. O sea, no tenemos que alejarnos de nuestros vínculos, porque son los vínculos sostenidos en el tiempo los que nos permiten estar mucho más tranquilos o llevar de mejor manera la pandemia. Vale, hay una tendencia, sí, claro, cuando uno se aísla desde el punto de vista físico, también hay una tendencia como al aislamiento social, ¿no? Tal vez por eso, ¿cómo hacemos para mantener el contacto y sobre todo el querer mantener el contacto, ¿no? Porque de pronto esta experiencia de la soledad o de la soledad con un grupo muy específico de personas nos puede efectivamente distanciar también de los amigos, los contactos del trabajo eventualmente. ¿Y qué hacemos para mantener este contacto social? Ahí hay que darle un poquito de crédito a la tecnología, que yo creo que uno habitualmente tiende a satanizarlo un poco, pero en estos contextos pareciera ser un amigo más que un enemigo y en ese sentido echarle mano a la tecnología de videollamadas, llamas telefónicas, la mensajería para estar siempre acompañándose. Es súper importante tratar de mantener sus espacios personales, pero que eso no implica aislarse del resto. Entonces, el acompañarse, el acompañarnos es una tremenda ayuda para aliviar un poquito las cargas y en ese sentido también tratar de sostener ciertos rituales o ciertas conductas que eran parte de nuestras rutinas. Por ejemplo, si te juntabas a almorzar con la familia los domingos, ahora puedes hacerlo quizás por llamada o por videollamada, pero en el fondo tratar de darle continuidad y sostén a eso que uno tenía como rutina social y afectiva previa. Es súper importante mantener ese elemento. Perfecto. Ahora bien, ¿qué signos, qué síntomas podemos empezar a mirar, a tomar en cuenta de que efectivamente esta crisis sanitaria está afectando nuestra salud mental? Algunos elementos que uno pudiera tomar conciencia personal o estar revisando permanentemente para detener eventualmente un crecimiento de ellos, ¿no? De manera que si bien nos va a afectar, no nos afecte tanto. Exacto. Es normal que pasen muchos fenómenos psicológicos, emocionales, incluso cambios de hábitos del sueño, etcétera, porque estamos sometidos a una situación de estrés bien importante por muchos motivos. Podemos presentar un abanico y un espectro muy amplio de sintomatología que puede ir desde dificultades para dormir, desde momentos de angustia, ansiedad, sensación de tensión. A veces podemos estar con más apetitos que otro día, retraimiento incluso en algunos momentos, irritabilidad. Son múltiples los síntomas. Lo importante es, en el fondo, ir reconociendo estos síntomas y ver en qué medida estos síntomas están influyendo en mi calidad de vida y me están impidiendo realizar mis actividades normales, entre comillas, en el fondo. Las actividades que tengo planificadas para el día. En ese sentido es bueno, entonces, planificar, ¿no? Tener una rutina al menos de un día para otro. Saber que al otro día tengo que hacer esto, lo demás allá, porque en el vacío, me imagino yo, por ejemplo, los fines de semana, que no hay actividad normalmente, pero además en este contexto puede ser todavía más dificultoso, ¿no? De todas maneras, lo que se recomienda en general es tener una planificación de actividades a corto plazo donde mantengamos ciertas rutinas de trabajo, estudio en el caso de los niños, cumplir un mínimo de actividades que nos permitan sostener nuestros rendimientos, pero que esa planificación sea flexible también. O sea, por ejemplo, si yo tengo determinado trabajar de tal a tal hora, también entender que quizás mi rendimiento va a ser un poco menor que lo que sería habitualmente. Si estás viviendo en familia, también es importante planificar algunos momentos de compartir juntos, de tener momentos de jugar, de ver una película, pero también tener momentos a solas, ya que estamos conviviendo todo el día con alguien, tener momentos a solas y espacios personales. Entonces, la idea es mantener y equilibrar estas rutinas que nos den continuidad y nos den organización, pero también con flexibilidad y acogiendo que es un momento particular. Entonces, eso es súper importante. Y los fines de semana tratar de aprovechar de mantener los contactos sociales, de hacer alguna actividad lúdica o de recreación con los cercanos, ya sea de forma remota o de forma familiar, intradomiciliaria en el fondo. ¿Alguna consideración especial para las personas que particularmente en algunos lugares de la región metropolitana son muchas más de las que uno tiende a suponer que viven solas, de distintos estratos, de distintas edades? Luego vamos a hablar un poco de diferenciando edades, pero en general las personas que viven solas, ¿qué agregan a estas consideraciones que tú has señalado? Bueno, primero retomar un poco lo que decía al principio. Está bien de repente estar un poco más replegado, es comprensible dentro de este contexto, pero tratar de que eso nos haya sostenido. Tratar de mantener algún contacto, algunos vínculos cercanos a quien transferirle y contarle las cosas que me están pasando y compartir también. El aislarse en términos afectivos también puede hacer que la mochila se nos haga un poquito más pesada. Entonces es importante mantener ese contacto afectivo que nos permita tener un soporte mutuo, en el fondo para distribuir un poquito las cargas emocionales. Perfecto. Vamos entonces tratando de establecer algunas sugerencias, recomendaciones, puntos de atención por rango etario. Partamos por las personas mayores que tienen para mi gusto una doble perspectiva, el cuidado de ellos, pero hay muchos aspectos en los que ellos y ellas no dependen solo de sí mismos, sino también de quienes son sus cercanos y que ahora no pueden estar físicamente con ellos. Claro, los adultos mayores tienen una dificultad extra en estos momentos en la medida que tienen, algunos de ellos pueden tener dificultades en la movilización o muchos de ellos tienen enfermedades crónicas que los exponen a tener mayor riesgo de contagio y también a veces la tecnología se les hace mucho más difícil de manejar. Entonces, en ese sentido, se les puede ver un poco más dificultado este proceso de pandemia y los mecanismos de adaptación a la misma. Ahí lo que yo sugiero, en el fondo, con los adultos mayores es que ellos mantengan el contacto con su familia y estén súper conectados al momento de pedir ayuda. Planificar y coordinar, por ejemplo, cosas tan simples y tan prácticas como las compras, y que la familia esté muy atenta a esas necesidades. Que en la medida que se pueda, los nietos, los hijos, les enseñen a utilizar la tecnología, que planifiquen cuándo comprar y cuándo le van a llevar las cosas, asegurarse de que estén tomando sus medicamentos, por ejemplo, o si necesitan algún requerimiento de salud en particular. Es súper importante que los adultos mayores no discontinúen sus tratamientos farmacológicos o cualquier tipo de tratamiento que estén llevando para evitar cualquier tipo de descompensación de su cuadro de base que implique tener que salir a consultar. Y también los adultos mayores, también es importante que no se sobreinformen, sino que obtengan la información justa y necesaria de los medios y las fuentes confiables y la justa y necesaria para ellos estar informados de lo que está pasando, pero sin sobreinformarme sobre aquellas cosas que yo no puedo hacer mucho, sobre las cuales no puedo tener ninguna injerencia. Correcto. Además que esa sobreinformación, tanto en los adultos mayores como también en otros grupos etarios, puede ser perjudicial, ¿no? O sea, es un bombardeo de tal nivel, de tal nivel de estimulación permanente, que al final uno se angustia solo por esa información, ¿no? Exacto. En el fondo, la información que está circulando es mucha, es excesiva, y a veces no siempre está filtrada ni metabolizada para que la gente la comprenda o la retenga de una forma que sea saludable. Entonces, estamos en una pandemia donde la sensación de falta de control sobre las cosas es súper grande. Entonces, si estamos expuestos a información que de repente puede ser violenta o muy difícil de metabolizar, nos aumenta esta sensación de falta de control y de incertidumbre. Entonces, por eso es mucho más recomendable darse un tiempo específico al día para conectarse y revisar la información en fuentes quizás inconfiables y en tiempos cortitos de tiempo. No necesito saberlo todo porque con mucha de esa información no tengo mucho que hacer, sino que estar informado pero no excederme en la información a la cual accedo. Perfecto. Claro, porque pasando a otro nivel etario donde esto también puede ser muy importante para irnos al otro extremo, la situación de los niños y las niñas y aún de los adolescentes que podríamos homologar, me parece, es complicado porque ahí agregamos un aspecto además que hemos tratado en otro curso de la universidad que tiene que ver con la educación, ¿no? El cierre de los establecimientos educacionales y por lo tanto hasta este momento muchos y muchas niñas, niños, adolescentes ya empiezan a ver con cierta inquietud que el año transcurre y transcurre y empiezan a surgir entonces temas como la repetición, el rendimiento, la prueba, la PSU para muchos, en fin. ¿Qué hacemos ahí como familia y qué hacemos ahí también como sujetos, ¿no? Particularmente los más grandes. Claro, para los niños es una situación bien difícil en particular, por lo cual yo creo que es importante en primera instancia en términos del nivel familiar que la familia esté súper disponible y súper atenta a las necesidades emocionales de los niños. Estar dispuesto a responderle las preguntas cuantas veces sean necesarios y explicar lo que está pasando alrededor de una forma que sea comprensible y de acuerdo al nivel de desarrollo del niño. No hacer como que no está pasando nada porque los niños igual se dan cuenta de todo. Entonces es súper importante aterrizar la información a los niños, a su lenguaje, a su nivel de desarrollo y siempre transmitiendo un mensaje de contención y de disponibilidad. Es como, está pasando tal situación, pero yo estoy aquí para cuidarte, en el fondo, como adulto. Eso por un lado. Y estar muy atento a los cambios conductuales y emocionales de los niños porque puede ser que estén más demandantes, un poco más irritables o que les cueste dormir a veces, etc. Entonces esos elementos son súper importantes y con lo que tú preguntas sobre el tema académico igual es un tema que no es menor porque no sé si es un momento adecuado para estar preocupados de los rendimientos y las exigencias para los niños. Es importante darle continuidad a temas académicos, estoy de acuerdo, y que se mantengan dentro de las rutinas diarias, pero también atendiendo a las mismas condiciones de los niños. Si nosotros mismos no podemos rendir 100%, como rendiríamos habitualmente, mucho menos los niños, que en el fondo también les cuesta metabolizar lo que está pasando. Entonces, aterrizar las expectativas que tenemos sobre los niños en términos académicos, exigirles en la justa medida, pero siempre con la flexibilidad y el acoger en sus necesidades particulares. Eso es particularmente importante con el tema que conversábamos antes de la información, porque claro, ellos están viendo que se preocupan, que hay reportajes, que va a pasar con el colegio, con los colegios, en fin, eso no es algo que a ellos les tenga que preocupar en este momento, porque esa es una situación que otros resuelven. lo que hemos conversado en este curso y en otros es que lo importante hoy es que ellos estén tranquilos, contenidos, que sepan que, como ha ocurrido ya en otros países, ¿verdad? Eventualmente, incluso el año escolar puede ser cerrado, puede ser cancelado, porque hubo situaciones más allá de la voluntad de todos, ¿no? Claro, todos quisiéramos mantener nuestra vida normal, pero ante la emergencia sanitaria, no es posible otra situación que hacer lo que podamos hacer, ¿no? En ese contexto. Exacto. Claro. Y también, en particular con los adolescentes, bueno, los adolescentes están en un momento vital donde es súper necesario el contacto social con sus pares. Ah. Entonces, es importante que en este contexto hayan ciertos límites con respecto al uso de la tecnología digital, pero también que se permitan ciertos espacios, porque parte del desarrollo de la integridad psíquica y de la identidad en la adolescencia tiene que ver con el contacto con los pares. Entonces, que haya un manejo seguro, pero flexible de las tecnologías, no tan limitante ni rígido, sino que se les permitan ciertos espacios de independencia y de contacto con sus pares, con su grupo de pares. Perfecto. Entonces, ahí es muy importante porque, claro, en la adolescencia es por definición un periodo crítico de la existencia con o sin pandemia, ¿no? Entonces, en el contexto de un adolescente además que no puede salir sin perjuicio de que, claro, los adolescentes además tienen una posibilidad de uso por su nivel generacional de uso de los recursos tecnológicos bastante superior probablemente a todo el resto de la familia, ¿no? De todas maneras. Y ahí también hay que ser cuidadosos, ¿no? De que eso tampoco se lleve al extremo de que se aíslen del resto a través del medio tecnológico, ¿no? Claro, en el fondo que hayan espacios de contacto pero que esos espacios sean resguardados y sean supervisados también. Ese equilibrio flexible entre la independencia del adolescente pero también la supervisión y el acompañamiento de los adultos. Perfecto. Y las mujeres, particularmente las mujeres, ¿en qué situación se encuentran ellas que a mi juicio y mirado desde un espectador de esto, uno entiende que la mujer primero es muy probable que en el contexto de la cultura chilena tenga mucho trabajo durante el día, ¿no? Sí. No siempre compartido y por otro lado, claro, hemos asistido, estamos viendo también la información respecto al aumento de la violencia intrafamiliar porque, claro, la convivencia permanente con alguien no siempre resulta ser un tema fácil de asumir, ¿no? Claro. Bueno, el género en sí mismo, el género femenino implica una carga social en nuestro país en culturas como la nuestra que es súper importante. Primero, porque el rol de la mujer está mucho más orientado en nuestro país y en culturas similares a la nuestra al cuidado de terceros y ese cuidado no es remunerado necesariamente. Entonces, además de tener que cuidarse y tener un rol socialmente impuesto de cuidado de niños, de familiares, ahora muchas veces se le suma el rol de cuidar enfermos y eso es una sobrecarga de trabajo súper importante y que muchas veces no está distribuida de forma justa y equitativa por género. Entonces, ese es un elemento súper importante a considerar. Entonces, cuando se planifica en familia las actividades diarias del hogar, ya sea compras, aseo, cuidado de enfermos, etcétera, la idea es que haya una distribución equitativa y justa en términos de género y en términos etarios también. Es decir, partícipe a la familia de los procesos de cuidado y de mantención del hogar. y por otro lado, bueno, esto es estadístico en el fondo, ha aumentado la violencia de género en sus diversas formas. Digo género y no intrafamiliar porque muchas veces la violencia no necesariamente está dentro de la casa, sino que el elemento de subordinación de poder tiene que ver con el género en sí mismo, como lo dice la modificación con la ley de Gabriela, por ejemplo. Y claro, se han aumentado las necesidades en términos de violencia de género, particularmente en nuestro país bajo la pandemia, por el encierro, por las condiciones adversas, por las dificultades psicosociales a las cuales está sometida la mujer. En ese sentido también es súper importante tener en consideración este número de emergencia del 1455, que es el Fono Mujer en el fondo, y mantener el contacto con pares, con mujeres, con familias, de tal manera de tener una red de apoyo es suficiente que si yo necesite eventualmente tener que salir de casa o mantenerme seguro, segura, cuente con esta red de apoyo efectiva. Perfecto. Y en el caso de los hombres, ¿alguna especificidad, algún cuidado? Bueno, ya vimos que esta división equitativa de los trabajos debiera ser un elemento al que se abra buena parte de la cultura masculina chilena, ¿no? Pero seguramente hay otros elementos que sumar a ello, ¿no? Claro, y yo no solo diría en los hombres, pero en general en la población trabajadora, la adversidad laboral es una situación bien compleja. Entonces, yo diría que eso ha sido un factor estresante para muchos hombres, pero también para muchas mujeres el no saber qué va a pasar bien con su trabajo o que han perdido su trabajo. Y en ese sentido es importante que mantengan cierto contacto con sus redes de apoyo, quienes pudiesen ayudarlos en términos económicos, sociales, y también se informen con sus redes locales de apoyo social, ya sea con la municipalidad, con los centros de salud, de tal forma de amortiguar un poquito el impacto que tiene la pandemia sobre nuestras condiciones de vida. Y finalmente, estimado Tomás, ¿cuándo las manifestaciones psicológicas o algún signo en particular o algunos signos en particular ya debieran ser atendidas por profesionales? Debiéramos pensar aquí hay que detenerse, ya no tengo las herramientas para administrar. yo esta situación y por lo tanto debería pensar en una consulta y cómo hago esa consulta en este contexto, ¿no? Tú ya nos has hablado de una, de acudir a estos centros municipales, ¿es esa la posibilidad? ¿Hay algún teléfono? Bueno, primero contextualizar que es normal que muchas sintomatologías se nos expresen de forma variable. El momento de consultar es un momento súper subjetivo que tiene que ver con cuando ya esta sintomatología es tan intensa y tan sostenida en el tiempo que ya me dificulta mucho mi rendimiento familiar, mi desarrollo diario. Cuando aparecen síntomas, por ejemplo, el ánimo bajo, la angustia ya no es un día ni unas horas, sino que ya se mantiene dos, tres semanas en el tiempo, cuando ya las dificultades para dormir son demasiado intensas, cuando la angustia ya se me manifiesta como crisis de angustia muy frecuente y no las puedo controlar, cuando, por ejemplo, aparezcan ideas de hacerse daño, ideas suicidas o ideas de agresión a terceros, cuando ya tenga algunos episodios de descontroles de impulso que puedan implicar fenómenos de agresividad, por ejemplo, esos son momentos en los que hay que consultar y en ese sentido es importante transmitir a la población que los centros de atención primaria y los centros de salud en general, a pesar de estar volcados en gran medida hacia el cuidado de personas infectadas con coronavirus, sostienen la salud mental también de la población, o sea, los centros de atención primaria están funcionando con sus equipos de salud mental, en ese sentido, la primera puerta de acceso al sistema público es la atención primaria y sería bueno que los familiares o las personas se contacten con su centro de atención primaria y el centro de atención primaria probablemente, dependiendo de la modalidad de cada comuna, puede ser que inicialmente esté haciendo evaluaciones remotas y a partir de esa evaluación remota se ve la necesidad de si necesita tratamiento de salud mental en el consultorio o no y de necesitarlo si necesita atención primaria o si ya necesita un nivel especializado de tratamiento de salud mental que ahí ya serían los centros de salud mental comunitarios o a nivel hospitalario en caso sea necesario pero están funcionando probablemente están funcionando a un ritmo un poco más difícil de llevar pero se sigue sosteniendo la salud mental de todas maneras. Perfecto. Por lo tanto la sugerencia de recomendación es que frente a cualquiera de esos indicios esa sintomatología que tú has mencionado acudamos nos contactemos con nuestros centros de atención primaria de salud de locales comunales para tener allí una primera consulta probablemente a través de un sistema telemático e ir avanzando y eso puede hacerlo claro la propia persona si tiene la suficiente conciencia al respecto pero también lo puede hacer algún familiar que observe estos comportamientos ¿no? Exacto y también recordar que en este momento no me acuerdo el número preciso pero que existe el número de salud responde que es un teléfono de orientación para el público general a nivel nacional para que sepan orientar de algunas conductas a seguir respecto a dificultades de salud perfecto bien estimado Tomás muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo por tus sugerencias por tus recomendaciones y te pedimos por favor que te cuides mucho en tu trabajo porque igualmente son hoy día los que y las y los que nos están protegiendo frente a esta situación inédita histórica y muy compleja para vivirla ¿no? un abrazo grande y que estés muy bien un abrazo grande que se cuiden mucho muchas gracias muchas gracias chao chao estimadas y estimados participantes una conversación muy grata con el doctor Tomás Cerón psiquiatra quien está precisamente especializado hoy en día está desarrollando su trabajo en el nivel municipal y además ha tenido experiencia que nos ha transmitido como para que tengamos primero tranquilidad respecto de que cualquier alteración en este contexto en el que estamos viviendo resulta esperable y solo si se dan las condiciones que él mismo ha señalado no tengamos ninguna duda en acudir a los centros municipales y luego iremos entonces a otros a otras instancias si así es necesario consideremos entonces estas indicaciones que nos ha dado el doctor Cerón y ellas se complementan con lo que expuso la profesora al inicio de esta videoclase con ello cerramos esta etapa por esta semana y les deseamos siempre lo mejor cuídense mucho mucho y o no 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 Gracias por ver el video.